Música 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 Bueno, vete a la uca. A ver si hay un poquito de aquello. Canta el senador, hombre de la hacienda. Canta el senador, hombre de la tienda. Freddy abre la puerta de don montador. El viejo amador se oye reempuñando y hasta protestando. ¿Por qué no lo deja dormir con su vieja del perro ladrano? Dormir con su vieja del perro ladrano. Tiene que levantar para que bote a la mitad. Tiene que levantar para que bote lo bueno. Tiene que levantar para que bote a la mitad. Tiene que levantar para que bote lo bueno. Dale por ahí. Tiene que levantar para que bote lo bueno. 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 Gracias, lo demás es party. La mula taide salen como loca, la mula taide salen como loca. La mula taide salen como loca, la mula taide salen como loca. Bueno, te tienes que levantar para que pongan a la verdad, te tienes que levantar para que pongan a la verdad. Gracias por ver el video.